hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre ya sabéis que cogió yo cinco medallitas pero quiero montar el montaje aquí d el montaje aquí de lo está hecho impresionante hay dos naves esta es la posición número uno que yo estaré en el 107 que lo sepáis yo estoy conmigo he traído amarillo a la blanca aquí estoy yo acordaros a x 107 aquí con giuseppe mi amigo y aquí está montado mira aquí está lo de lo de pienso legacy que están por ahí están montando estamos montando aquí lo de morde aves haciendo los tutoriales y obviamente un poquito lo que se está montando por aquí ahí está lo de esto para mí es como un muestro increíble no me mira aquí de todo todo el mundo montando tabarrón y está ahí enfrente mía como miraba los blancos que tiene hay más aulas todo aquí se está montando todo esto es un espectáculo no voy a mirar los hirgueros ya ahí todo esto mira todo lleno de está muy bien preparado a ver mira montando todo el mundo por aquí y ahora hay otro está creo que allí o este es que este no se está no decir concursos pero aquí maestas mira que aquí también es de venta lo veis aquí saludar es ahí aquí está aquí todo el mundo montando y están de venta aquí también hay lo veis está aquí de venta vista forma mira hay maestras creen beat por aquí la cafetería es decir mira todo esto es de están en señores o por allí más marca por aquí los y aquí os voy a dejar mirar lo que se está montando por aquí montando lo está que va que lo veáis y guapísimo vale saludar a youtube y por aquí todo vale señores pero como usted esto que esto va a ser un espectáculo estoy con ganas de chispillas hasta ahora